saludos cordiales damas y caballeros les saludo desde las afueras del estadio milton flores en la ciudad de la lima un servidor américo navarrete mediante las redes sociales del facebook y el canal de youtube lleva para ustedes el siguiente reportaje para mostrarles el abandono en que se encuentra esta instalación deportiva en principio al fondo está el muro de color azul y blanco y este es el montarral esta es la mala impresión que se lleva cualquier visitante que llega a ver un partido en este escenario deportivo esto dice mucho esto dice mucho del abandono en principio de este escenario deportivo creado para la niñez me dirijo hacia la entrada principal por donde accesan las personas que traen sus niños para jugar los partidos de fútbol un poquito más a la izquierda está la caseta para la venta de boletos pero antes de poder llegar a la caseta usted tiene que caminar en medio de este lugar donde se encuentra basura y la maleza bastante alta hoy domingo 12 de noviembre ya dentro del estadio esto es terrible lo que ve uno en las famosas graderías aquí la gente los padres de familia los visitantes se acomodan de la forma más prudente y con mucho cuidado voy a consultar aquí a unas damas hay un caballero también señora que tal está con mucho peligro sentadas en una zona de alto riesgo para ustedes pero miren lo que nos toca yo por ejemplo tengo un niño y ahí lo tenía en el carro porque como lo voy a tener aquí se me cae es peligroso es peligroso la verdad aún así usted donde está ubicada con la dama y el caballero esto solo está puesto su hijo mejor lo dejó no en el carro porque no puedo tenerlo acá es imposible no puede estar el niño aquí increíble sí es increíble verdad porque están los clavos salido y uno se corta le pasa algo se cae y más las varías que están suelta y todo eso uno no tiene que saber dónde bajarse una aventura el niño se fijó verdad que sí en estas varías si estas varías que están aquí afuera y se me pudo el niño ahorita y por eso me tocó bajarlo usted lo trae aquí a jugar verdad si a ver a mi hermano mi hermano juega un equipo es decepcionante estar aquí claro porque uno quiere venir a disfrutar pero aquí cómo va a disfrutar si también viene viendo cómo se sube uno aquí y usted no 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 lo piensa dos veces para entrar aquí la verdad que me decepciona venir porque me gusta venir a verlos jugar pero de esta manera o sea mire no hay ninguna sola tabla en todo lo que va del medio o sea uno se tiene que unos allá y otros acá como dicen uno debe de saber cómo montarse aquí cuando no debería de ser así la verdad es terrible esto es terrible y usted caballero la decepción yo soy limeño de corazón nacido aquí en Lima y pues los domingos esta es la diversión de la gente de la Lima venir a ver los domingos fútbol aquí y pues la gente ha dejado de venir por lo mismo porque no hay donde sentarse pues la gente se ha decepcionado la verdad ya no quiere apoyar mucho por lo mismo porque la cradería pues la gente que ocupa deja de sentarse de estar tranquilo y pues se ha decepcionado antes se llenaba más aquí de gente verdad demasiado tiene potencial aquí el lugar tiene demasiado potencial pero está descuidado está muy descuidado la verdad no tiene mantenimiento es lo que le falta un buen mantenimiento qué le dirían ustedes a la federación que es la dueña de esta instalación deportiva debe de ponerle un poquito más de cuidado o sea si ellos han venido aquí a ver un partido ellos mismos van a saber qué es lo que está pasando porque mientras ellos no vivan lo que está pasando ellos nunca van a ver porque esto no es para que venga a ver una familia no es para nada aquí es solo para que los jugadores vengan jueguen ellos solo sin que nadie los anime sin que nadie pueda venir a verlo porque aquí uno no puede venir a sentarse está destruido no hay para donde y estas imágenes son claras y evidentes como ustedes bien dicen a la niña casi a la señora casi se le rayó el niño ahí ven el basural que hay aquí en la parte baja damas y caballeros un hecho real de cómo se encuentra el sector de graderías del estadio Milton Flores de la Lima ellas desde aquí con el caballero al fondo se puede observar la cancha en donde hay actividad deportiva hace unas semanas estuve en este estadio y hoy voy a mostrarles nuevamente el área de Camerino hay actividad hoy domingo de Liga Mayor vamos a dar un vistazo a lo que encontré hace unas semanas y lo que voy a ver en la actualidad el mismo escenario techo totalmente destruido aquí basura 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 acumulada claro hace unos días que viene esto estaba peor pasaron la escoba y así es como se encuentra uno de los camerinos aquí existió un servicio sanitario en el pasado y aquí es donde los jugadores en el pasado con el techo destruido en la actualidad en el pasado ellos aquí se bañaban voy a ingresar al camerino del equipo visita y este es el panorama y la triste realidad jóvenes amantes al fútbol entran a este lugar en donde las condiciones son de lo peor para un atleta aquí en el pasado existió un buen servicio al fondo se escucha que hay agua que se está derramando y ahí mejor que ustedes no ven esas imágenes ellos se están cambiando para entrar al partido y por aquí está una señora que es la dueña entrenadora y presidenta del equipo señora mucho gusto saludarle en las redes sociales de un servidor américo navarrete que se siente estar en estas condiciones aquí en este estadio miltos flores bueno ya saben que quisiéramos estar en algo mejor pero la federación aquí nos tiene abandonados el problema que dice porque hay llenas y que no van a meterle mano al estadio porque nos inundamos a cada rato don Lujero tiene un estadio ahí y lo tiene muy bonito y él sabe que van a haber llenas y siempre lo arreglan entonces nosotros aquí les pedimos verdad que nos ayuden ahí con las nidas menores tratamos de hacer aunque sea una gradita para que se sientan los padres de familia es lo que les ha dicho la federación que por eso no invierten aquí bueno si hemos escuchado que no se puede invertir aquí han hecho solicitudes sin pues nada de respuesta ellos han venido y han han dicho que van a terminar de cercar van a arreglar hace cuánto dijeron eso pues después si todos los demás que y siguen esperando ojalá que ojalá que cumplen porque esto no son las condiciones de un el camerino local ya estuve por allá señora y da tristeza esta es la realidad ustedes están aquí porque aman y les gusta esto así es porque nos gusta el deporte aquí más bien nosotros porque se empolzamos aquí y aquí no hay ayuda no hay ayuda en lo que es Ligas Menores bueno ahorita con las Ligas Menores no regalaron uniformes la Federación pero aquí donde es Liga Mayor son las uno más bien está decepcionado de estar aquí ahora y cómo es que si la Federación de Fútbol no le da más que un juego de uniformes ¿por qué les le dan el voto al momento de la elección de las autoridades? ¿cómo entender eso? bueno la verdad es que a veces se dejan llevar por que por esto que ofrecen y entonces uno hace la cosa ya cuando ya están en el poder se olvidan de lo que estamos acá o sea pero usted mismo se vuelve incómplice entonces con sus representantes una pena así es porque aquí es para mejorar nosotros más estamos aquí para tratar de sacar estos jóvenes de los pichos como puede ver en una Liga Mayor y en un montón de cipotes eran cipotes que hay que rescatarnos no es para que se vayan a perder ¿verdad? señora ¿cuánto cuesta el montaje de un espectáculo aquí para ustedes? para que nosotros gastamos más de mil lempiras cada vez que volvemos a jugar más de mil lempiras más de mil lempiras entre lo que son aguas arbitrajes hay que pagar el marcaje de cancha ¿y nadie las ayuda? no aquí nosotros ¿de dónde sacan ese dinero ustedes? yo de mi bolsa ¿de su bolsa? así es increíble señora que tenga que pasar eso ¿hace cuánto está usted como dirigente de fútbol aquí en la Lima? yo tengo 38 años de andar en el deporte 38 años y ojalá que algún día esto cambie primero Dios que sí tiene que cambiar ¿cuál sería su mensaje? que salga que salga de su corazón hacia quienes son responsables de este estadio que está abandonado aquí en la Lima recuerden que la juventud es el futuro del país así que ayúdennos no es que solo digan él es el futuro ayúdennos en canchas que nos arreglen el micro ¿cuál es su nombre? Norvia Maya Norvia Maya ¿su club es? Club Córdoba Club Córdoba de Liga Mayor ¿usted es todo aquí? sí tengo un muchacho que es entrenador no tarde de venir ahorita a Marlon Arriaga ¿y cómo hacen para orinar si eso que está al fondo no sirve? ¿cómo hacen los muchachos? no sé cómo yo creo que se van al monte se van al monte yo creo que sí sí porque aquí no hay es muy feo para estar ahí también si van a orinar y quieren tirar agua se levanta más bien el mal olor sí o sea tienen que ir a orinar al monte allá allá al fondo allá a las orillas increíble ¿verdad? por eso no hay fútbol femenino aquí me imagino no por eso no, no hay un tiempo pero a veces tal vez en las situaciones económicas es bastante crítica hay que levantar este muerto así es hay que hacer todo lo posible gracias a la señora por su intervención al fondo hay un partido de liga mayor este reportaje en las redes sociales y el canal de youtube de un servidor américo navarrete del estadio milton flores de la lima el objetivo de este reportaje amigos es contribuir hacer que se despierten las autoridades deportivas de nuestro país y que por favor por favor por lo que más quieran atiendan este estadio aquí en la ciudad de la lima un servidor américo navarrete a través de las redes sociales del facebook y el canal de youtube les agradece el favor de su atención y espero que algún día alguien 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 pueda ayudar para que este escenario deportivo sea lo que realmente se merecen los limeños el fútbol menor aquí hay mucha gente aquí hay muchas promesas si los padres de familia se cansan se cansan que esperamos que no sea así por eso es que la federación de fútbol está tenida porque hay gente que trabaja aquí no le ponen interés a esto pero recuerden que el dinero que se maneja tiene que ser destinado para la práctica del fútbol en todas las categorías y no únicamente la selección mayor no solamente la selección mayor de fútbol en honduras entiéndanlo por favor a nombre de un servidor américo navarrete desde la cancha del estadio Milton Flores en la lima un cordial saludo para todos ustedes a la instancia y gracias por estar pendientes de mis reportajes que Dios bendiga a sus vidas y a continuar disfrutando de la práctica de su deporte favorito con permiso que la pasen bien y gracias a todos, nos vemos en la descripción vamos a ver vamos a ver Gracias.